Museo de los Niños, maravillosa realidad Desde el Rincón de los Cuentos, del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes La Zanahoria Mágica, una historia de Eva María Rodríguez. Don Conejón estaba muy hambriento. La escasa hierba que había estaba seca y apenas quedaban flores en el prado. Entonces, a lo lejos, vio que algo resplandecía. Don Conejón se acercó y vio algo que lo dejó maravillado, una hermosa y enorme zanahoria. A Don Conejón se le hizo la boca agua, pero justo cuando iba a darle el primer mordisco, se acordó de Don Potrón, su gran amigo. Don Potrón es un caballo enorme y seguro que está tan hambriento como yo, pensó Don Conejón. Le daré un mordisco pequeñito a la zanahoria y el resto se lo llevaré a mi amigo. Y eso hizo Don Conejón. Se comió un poquito y el resto se lo dejó a Don Potrón en la puerta del establo. Pero no se dio cuenta de que la zanahoria, de repente, se hizo más grande. Eso sí, el mordisquito que le había dado todavía se notaba. Cuando Don Potrón vio la zanahoria, se puso muy contento. Efectivamente, tenía muchísima hambre. Vaya, una zanahoria, pensó Don Potrón. Parece que Don Conejón le ha dado un mordisquito y me ha traído el resto. ¡Qué buen amigo es este conejo! Pero justo cuando le iba a hincar el diente, Don Potrón se acordó de su amiga Doña Bacoña. Doña Bacoña es una vaca muy grande que seguro tiene tanta hambre como yo, pensó Don Potrón. Le daré un mordisco y el resto se lo llevaré a mi amiga. Y eso hizo. Mordió la zanahoria y el resto se lo dejó a Doña Bacoña junto al abrevadero. Don Potrón tampoco se dio cuenta de que la zanahoria volvió a crecer, conservando las marcas de los mordiscos del caballo. Las del conejo ya no se veían. Doña Bacoña, que tenía un hambre atroz, se quedó fascinada al ver aquella zanahoria tan hermosa. Parece que mi amigo Don Potrón me ha traído un trozo de zanahoria, pensó Doña Bacoña. ¡Qué amable es este caballo, con el hambre que tengo! Pero justo cuando iba a darle un buen bocado, Doña Bacoña se acordó de su amigo Don Conejón. Mejor me comeré un trozo y el resto se lo llevaré a Don Conejón, que seguro que tiene mucha hambre, pensó Doña Bacoña. Y eso hizo. Se comió un trozo de zanahoria y el resto se lo llevó a su amigo el conejo. Cuando Don Conejón vio la zanahoria, mucho más grande, pero con el mordisco de su amiga, lo entendió. Esta es la zanahoria mágica de la que habla la leyenda, dijo Don Conejón. Cuenta la leyenda de la zanahoria mágica, que esta solo aparece en épocas de hambruna y que cuanto más se comparte, más crece para alimentar a todos los que la reciben. Y así fue como ni a Don Conejón, ni a Don Potrón, ni a Doña Bacoña, ni a ningún otro animal del lugar, les faltó la comida nunca más. Porque nunca dejaron de compartirla, ni siquiera cuando volvió a haber comida de sobra. Y es que, aunque los bienes abunden, nunca hay que olvidar que, tal vez, vuelvan a faltar algún día. La Zanahoria Mágica Hasta la próxima historia.